Buenas tardes a todos, hago una breve introducción para el video de YouTube, mi nombre es Bruno Correia, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, me he dedicado gran parte de mi vida a estudiar Historia, primero como un hobby, y después se ha convertido en una especie de híbrido con mi carrera de Ciencias Políticas, y hoy en día es un trabajo casi a tiempo completo diría, la verdad que estoy muy conforme de haber podido, de poder generar un ingreso con la historia, eso es algo que me dijeron de chiquito, no va a pasar, y logré por suerte salir adelante. Me empecé a interesar por las invasiones inglesas, siempre digo, cuento esta anécdota que cuando los británicos se van de Buenos Aires, cuando los expulsan, yo siempre de chiquito preguntaba, ¿y cómo supieron que tenían que venir la segunda invasión? ¿De dónde vino la segunda invasión? ¿A dónde fueron esos británicos? Y eso fue lo que más de grande me hizo sentarme a leer, encontrar un montón de información, que la verdad que es increíble la cantidad de información que hay, porque existen un montón de autobiografías de soldados británicos, hay autobiografías de Belgrano, Saavedra, bueno Moreno no hizo una autobiografía, pero su hermano compiló una biografía de sus escritos, y la verdad que tener todas estas voces que vivieron este evento en primera persona, la verdad que me abrió un montón de puertas a entender la historia y a entender algo que generalmente nos perdemos cuando hablamos de la historia, que es la complejidad que hay detrás de la historia, uno tiende a pensar buenos y malos, y cuando empezás a ver, te empezás a encontrar con que los buenos no eran tan buenos, y los malos no eran tan malos, y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy en esta charla. Así que bueno, vamos a poner, a ver está entrando la última gente, ya creo que estamos en los números, vamos a empezar a mostrar las filminas, como les decía, vamos a hablar de la primera invasión al río de la Plata. ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó? ¿Y por qué terminó? ¿Cómo terminó? Siguiente. Lo que vemos en este momento es el Imperio Español, más o menos para el éxodo de Felipe II, la verdad que el Imperio Español fue enorme en la extensión de tierra que lograron colonizar, básicamente tenían colonias en todo el mundo conocido, en casi todos los continentes, salvo la Antártida, tenían un poquito en el norte de África, habían logrado, gracias a la ventaja que les dio el descubrimiento de América, de ser los primeros en descubrir América, lograron establecerse con fuerza ahí, y la circunnavegación del globo de Magallanes, les dio por primera vez el sueño de Colón, les dio el acceso a toda la parte del Pacífico. En esta zona lo que buscaban principalmente eran las especias, lo que llamaban la Isla de las Especias, que es algo que hoy damos por sentado, pero la pimienta, por ejemplo, y otras tantas especias, eran elementos que costaban una enormidad y eran muy buscados, un símbolo de estatus muy importante, porque piensen que todo lo que tenemos, teníamos en ese momento, en lo que ven acá, díganme si ven la pantalla, si me quieren decir, si ven las anotaciones, todo lo que estaba en esta área, en la área de Filipinas, Indonesia, perfecto, gracias Lucía, se ven, todo lo que estaba en esta área, viajaba, o por mar, si bien viajaba por esta zona del mar, todavía no estaba el canal de Suez, así que entraba por acá, que estaba todo controlado por el Imperio Otomano, o entraba por tierra, también entrando por el Imperio Otomano. En toda esta área había intermediarios, que iban comprando y aumentando el precio. Entonces, llegar por el otro lado, te permitía a vos saltarte todos estos intermediarios, y lograr unos niveles de ganancias enormes. Entonces, el Imperio Español realmente se había posicionado, era la superpotencia del siglo XIV, y el siglo XV es que cuando empieza la explosión, invaden los territorios americanos, que aprovechan su ventaja bacteriológica, para, gracias a las pestes que tenía Europa, los europeos eran inmunes a ellas, por miles de años de acostumbramiento. Esas pestes, cuando entran a América, todos saben, el ecatombe que hicieron, y miles de millones, no se sabe exactamente cuánta gente murió, pero se calcula que fue una enormidad. Algunos hablan del 90% de la población de América, aborigen de América original, fue exterminada, y eso fue lo que les permitió a los españoles conquistar prácticamente todo lo que ven. Igual, algo que me gusta siempre decir sobre esta expansión española, es que lo que vieron antes, esto es la extensión que ellos decían, este es el territorio que nosotros controlamos. Pero, cuando lo vemos, en un plano de verdad, la extensión era mucho más reducida, porque el modelo colonialista español era de tener ciertas áreas, primero era extractivo, ellos utilizaban todo lo que era América para sacar materias primas, que después llevaban a España, y desde ahí vendían. Ese es el famoso monopolio que va a traer tantos problemas con las colonias españolas. Entonces, todos estos territorios, ellos no tenían un pueblo en armas que defendía su tierra. Tenían áreas donde había diferentes áreas con soldados españoles que ocupaban puntos estratégicos y defendían. Y todo lo demás, no había una defensa fuerte sobre ese territorio. Entonces, lo que vemos es ahí a donde llegaban las tropas españolas. Todo lo demás estaba ocupado generalmente por aborígenes y nómades, entonces no había un control real sobre la tierra de los aborígenes, sino que simplemente vagaban por el área. Y España, eventualmente tenía algunos combates y más, pero no le importaba tanto esas tierras. Donde sí le importaba es donde llevaba a sus soldados. Entonces, como siempre pasa, cuando uno tiene una gran potencia, empieza a surgir oposición, eventualmente. La gran potencia tiende a estancarse en su crecimiento y llegan otros países que empiezan a aprovechar ciertos elementos. Este país empieza a aprovechar un poco, todavía no en ese momento, pero el que empieza a ser el declive de España es Inglaterra. Hay que tener en cuenta que para el 1500, Inglaterra era un país bastante, lo que sería hoy, tercer mundista. Estaba fuera de Europa, a un costado alejado, y no tenía mucho poder realmente sobre Europa, sobre qué pasaba en Europa. Ahí los capangas, como se puede decir, los que tenían el poder real, era España, que también tenía sus conflictos con Francia, con los estados alemanes, que antes de la Alemania había toda una fragmentación de estados, había un conflicto con lo que hoy es Holanda y los Países Bajos, donde Inglaterra tenía cierto interés, pero Inglaterra era un jugador menor. Esto empieza a cambiar con este muchacho aquí un poco rechoncho que vemos, el famoso Enrique VIII. Él es el segundo monarca de la dinastía Tudor, y es famoso, conocido por la gran cantidad de mujeres que tuvo. Su primer casamiento con Catalina de Aragón, él lo usa como excusa para cortar sus lazos con la Iglesia Católica. No voy a entrar demasiado en profundidad en esto, porque es para una charla en sí mismo, y yo no soy experto sobre la historia inglesa, pero quiero poner en contexto cómo empieza la enemistad entre España y en la creciente Inglaterra. Enrique VIII entonces termina con la Iglesia Católica. Él hace su reforma protestante, voy a brevemente, los católicos antes tenían el poder, estaba centrado en Roma, pero hay toda una serie de movimientos que empieza con Martín de Lutero, que rechazan el poder de Roma, y hablan de otro tipo de religión católica, cristiana. Enrique VIII aprovecha esto, si bien él había sido muy católico, aprovecha la ruptura con la Iglesia para tener poder total sobre la religión. Entonces él pasa a ser la cabeza de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Eso le da un poder enorme. Recuerden que en esa época la religión era el centro del mundo para la mayoría de la gente. Entonces él quiere anular su casamiento con Catalina de Aragón porque no le estaba dando un hijo y él quería asegurar la dinastía Tugor, y entre 1532 y 1537 rompe con la Iglesia para poder él se casar con Ana Bolena, quien después ejecuta por una serie de crímenes que no se sabe si son reales o no, pero su gran ambición era generar al heredero varón que ocupará el siguiente puesto. Esto ya empieza a formar una enemistad entre Inglaterra y España. Primero porque, como pueden ver, Catalina de Aragón, su primer mujer era española, y él anula el casamiento. Los españoles estaban muy alineados con la Iglesia Católica, y eso no le genera una buena relación con Inglaterra. Como ven, Inglaterra es una isla que está aquí, y como las islas tienden a generar, la defensa es el mar, formar una buena marina. Los ingleses empezaron a desarrollar una marina, ¿con qué idea? Si uno no puede acceder a los mercados, si uno no puede tener sus propias colonias en América, en ese momento ellos estaban empezando a formar las 13 colonias en Estados Unidos. ¿Qué haces? Lo que haces es, le robas al que tiene las colonias en América. Entonces, ellos empiezan a atacar el corazón del Imperio Español. Este era el punto flojo de los españoles en cuanto a su defensa. Ellos extraían principalmente, como ven, de las minas de Potosí. Cargaban en barcos, llevaban todo esto hasta el Istmo de Panamá, y acá lo transportaban por tierra hasta otros barcos que lo llevaban a España. Los ingleses empezaron a atacar este comercio, primero el altamar, y después arriesgándose a más. En este punto, cuando empieza a haber una fuerte fricción contra España. No solamente esta fricción se da por las cuestiones que les comenté en América, eso era casi una cosa, una molestia menor para quien vemos acá, Felipe II, que era el que estaba en el control, sino también era por la lucha de las almas de los fieles europeos. Felipe II, que vemos en esta imagen, él era el rey de España, y brevemente fue rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque él se casa con Mary I, la Queen Mary tan famosa, y él se casa con ella, que es la hija de Enrique VIII. Bueno, la idea de Felipe y de Mary, que era también católica, era restablecer el catolicismo en Inglaterra, donde había una lucha muy fuerte por el control, porque el control religioso implicaba control político. Entonces, el casamiento entre Mary y Felipe logró cierto retroceso del protestantismo, pero Mary muere sin dejar un heredero. El contrato de casamiento entre Felipe II y Mary decía que él iba a ser rey, en tanto y en cuanto él estuviera casado con ella. Entonces, al morir Mary, Felipe pierde su poder, lo cual él no está de acuerdo, él no lo acepta, y asume el trono Elizabeth I. Bueno, Elizabeth I es la hija de Ana Bolena, por esto los españoles dicen no es heredera, porque es hija de un casamiento que no está avalado por el Papa. Ella era protestante, lo cual también caía mal con Felipe, y era la medio hermana de la Queen Mary I. Felipe intenta, al principio, intenta casarse con ella, Elizabeth jugaba con el tema de la reina virgen, porque ella todo el tiempo estaba recibiendo pedidos de casamiento, y ella constantemente jugaba con la posibilidad de que esto pasara o no. Decía, puede ser, me caso, no me caso, con este, con el otro, y estaban todos los europeos cortejándola, porque Inglaterra comenzaba a ser importante, y cualquiera que se casara con Elizabeth iba a ser el rey de Inglaterra. En este contexto aparece este caballero, Sir Francis Drake, que empieza a dirigir una serie de ataques más directos contra las Antillas, y contra el poder español. Y, por ejemplo, él antes era un comerciante, vendía esclavos, y básicamente hacían contrabando de esclavos. Atrapaban esclavos en África, los llevaban a las Antillas, y ahí vendían su carga humana, debajo del radar de los españoles. Los españoles no estaban en contra de la esclavitud, estaban en contra de que los ingleses vendieran esclavos. Francis Drake quiso ir un poco más lejos. Él es cuando dijo, en vez de atacar a los españoles en alta mar, ataquemoslos en donde está el oro. Había una ciudad que se llamaba Nombre de Dios, y él la ataca en 1572, y se hace con una fortuna de dinero. Si bien Elizabeth jugaba que no, no estamos permitiendo esto, hacía la vista gorda, porque a ella le entraba un montón de plata. A su vez, ella también permitía a los piratas holandeses que operaran, y les daba cierto resguardo, lo cual Felipe también tenía intereses en controlar Holanda, y eso generaba un choque muy importante con Inglaterra. Para empeorar las cosas, Drake en 1577 se lanza a una misión para circunnavegar el globo. Él es la primera persona que logra circunnavegar el globo. ¿Por qué digo esto? Todo el mundo conoce a Magallanes. Pero Magallanes murió a mitad de camino, y todos saben que el viaje lo termina el cano. Bueno, en este caso Sir Francis Drake es la primera persona, el primer capitán, porque es un pelota también, que logra circunnavegar el globo. ¿Qué le da? ¿Por qué es tan importante circunnavegar el globo, y por qué esto molesta tanto a los españoles? Bueno, es muy simple. ¿Se acuerdan que les dije que se salía a la plata, salía de Potosí, y se llegaba hacia Panamá? Toda esta costa que ven del Pacífico, toda esa costa era completamente el control español. No hay un ápice de este territorio donde haya otra nación que no fuera España. Cuando Drake circunnavega el globo, él da la vuelta y tiene todo el Pacífico a su merced, y se dedica durante años a atacar toda la costa del Pacífico, dicen que incluso llegando a California. Con este, con esta, esto es un insulto a los españoles, está jugando en su patio trasero, cruza el Pacífico, son los primeros acercamientos de Inglaterra a la India, entonces es como una afrenta muy grande a los españoles. Y a esto se le suma la situación que había en Europa, se empezaba a dar cuenta Felipe que necesitaba hacer algo con Inglaterra. Era necesario subyugar a Inglaterra porque podía ser un peligro. Esto lleva a la guerra anglo-española, como pueden ver acá, duró bastante, pero su momento más famoso fue cuando Felipe envía a la Armada Invencible. ¿Y cómo puede ser de otra forma que la Armada Invencible fue completamente derrotada? Nunca digas que tu Armada es invencible, nunca digas que tu reino va a durar mil años, y nunca digas que tu barco es inundible, porque sabemos lo que va a pasar. Y bueno, eso fue lo que pasó. Felipe mandó 22 galeones, 108 mercantes armados, miles de piezas de artillería, miles de navegantes, miles de soldados, tuvieron un choque con la flota británica, que tenía una cierta paridad, pero lo que tenían los británicos tenían barcos mucho más maniobrables y mucho más modernos. Estaban ellos dando un salto tecnológico, abandonando el galeón típico español, que ya tenía varios años de antigüedad el diseño, hace una centena de años, y la flota inglesa logró su cometido, que es evitar que los españoles desembarcaran en Inglaterra. Los españoles decidieron entonces, como no podían volver sobre sus pasos hacia España, lo que deciden hacer es rodear todo lo que es Gran Bretaña para volver a sus bases, y cuando están llegando a Irlanda, una gran tormenta hunde completamente la flota, miles de muertos, y la expedición de Felipe es un fracaso total. Eso es el principio del poder inglés, y el crecimiento de esta nación, como la nueva potencia que se empieza a formar. Después el siguiente choque que ocurre, es la guerra de los siete años. Esta es una guerra de la que sabemos poco, y no voy a entrar en profundidad, pero básicamente es estos bandos que ustedes están viendo, básicamente Portugal, Inglaterra y Prusia, contra el resto de las grandes potencias, pueden ver en este espacio, pueden ver quiénes estaban en conflicto, y Francia, lo más importante era Francia, Francia y el Imperio Español. Esta fue lo que Churchill llamó la Primera Guerra Mundial, porque fue una guerra que, como pueden ver, se peleó en todo el espacio del globo. Por ejemplo, en Estados Unidos, fue un espacio donde George Washington hizo sus primeras campañas, que peleó del lado británico, donde él se entrena militarmente, y empieza a entender el arte de la guerra. Y en nuestro territorio, lo que dio lugar a, como pueden ver esto antes de que me olvide, los británicos atacaron, por ejemplo, La Habana y la tomaron, no la devolvieron a España, hasta el Tratado de Paz. Y fíjense, en Norteamérica, fue donde tuvieron varias de las ganancias más importantes, ellos hacen retroceder a los franceses, que en ese momento tenían la Louisiana, donde New Orleans fue un territorio francés, pero en ese momento logran retroceder, y ocupan Florida, que era española, logran asegurar su posición en lo que hoy es Canadá, y le dan un espacio de respiro bastante importante a las trece colonias. Todo esto era territorio indio, o territorio aborigen, con las tribus aliadas de Inglaterra, a la que les había, como siempre ocurre, les prometieron todo, y no les dieron nada después de la guerra. Pero la cuestión, como pueden ver, la guerra de los siete años le permitió a los ingleses meterse de lleno en Norteamérica, y los convirtió en una potencia naval. En nuestras tierras, ya vamos llegando al Río de la Plata, todos seguramente hablaron, escucharon hablar de Pedro de Ceballos, él fue el primer virrey del Río de la Plata, justamente el avance portugués, que empieza a ver sobre lo que es la banda oriental, lo que es hoy Uruguay, empieza a preocupar a la colonia española, y se empiezan a dar cuenta de la importancia estratégica de Buenos Aires, porque se puede sacar, la autóloga viene de Ponto, si puede llegar a salir por Buenos Aires, es una ruta más corta, es un poco más segura, y deciden que todo el territorio, de lo que hoy es Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, parte de Chile, una parte de Brasil, deciden separarlo del virreinato del Perú, y formar el virreinato del Río de la Plata, que se forma en 1776. Generalmente hemos escuchado nombrar la campaña de la expedición de Ceballos, pero lo que generalmente no se habla es que fue parte de la guerra de los siete años, algo de lo que adolece nuestra historia es que no lo vemos en el contexto de lo que está ocurriendo, vemos que Argentina es el centro del universo, y todo lo que pasa alrededor, es bueno, si Napoleón estaba por allá, pero nunca, o sea, yo hasta que no me puse a investigar, jamás me dijeron en la escuela la guerra de los siete años. La cuestión es que esta guerra, lo que termina haciendo, es que se forme el virreinato del Río de la Plata, que aparezca un virrey, y que Buenos Aires deje de ser una aldea, de muy poca importancia, en una aldea tan pobre, que el cabildo no tenía plata para pagar las velas de la iglesia, y se empieza a convertir en el nuevo centro de poder de lo que es Sudamérica, de la Sudamérica española. Tenías principalmente Perú, que quedó más conectado con el norte, y después tenías Buenos Aires. Después ocurren dos cosas en el mundo, que empiezan a acelerar el proceso que nos va a llevar a las invasiones inglesas. En 1775 empieza la Revolución de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue el primer gran cambio importante que desató toda la era de las revoluciones. Generalmente lo asociamos a la Revolución Francesa, pero Estados Unidos fue antes. España, según es generalmente la regla, el enemigo de tu enemigo es mi amigo. Lo dije todo mal. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y España se une con... Apoya a Estados Unidos. Francia apoya a Estados Unidos. Y eventualmente, por ejemplo, España recupera a Florida. Francia logra asestarle un golpe a Inglaterra, le quita sus colonias, recibe cierto control sobre Luisiana, pero Francia invirtió tanta plata en ayudar a los norteamericanos que el Estado quedó muy dolido, medio en quiebra. Y eso llevó a la Revolución Francesa que empieza en 1789, y que rompe el poder en Europa, como lo conocíamos. En ese momento, las grandes potencias eran... España iba en declive, pero todavía era importante. Francia era como la gran potencia terrestre. E Inglaterra era la gran potencia marítima. El colapso del Reino de Francia crea un vacío de poder que causa un caos total en Europa. En ese caos, el rey en Luis XVI es ejecutado, y eso lo que genera es un surgimiento de nuevas ideas que ponen realmente en peligro al orden establecido. La última vez que se había matado un rey fue en la Revolución Gloriosa de Inglaterra, pero si bien tuvieron un tiempo con una república, eso no duró demasiado, pero lo de Francia era mucho más radical y mucho más peligroso. Esto llevó al surgimiento de quien conocemos como Napoleón Bonaparte, quien era un general muy importante durante la Revolución y eventualmente se corona a sí mismo como emperador de Francia. Termina con la república, pero sigue exportando las ideas republicanas francesas. Es una herramienta ideológica que utiliza contra el resto de Europa. Eso nos lleva a la situación política que se estaba viviendo en todo lo que era el mundo en ese momento. ¿Qué tenemos en ese momento? Vamos a anotar. Estados Unidos todavía no tiene gran poder. No es lo que conocemos hoy en día. Eran unas pequeñas colonias separadas de su madre patria que tenía potencial, pero estaba rodeado de enemigos peligrosos, pero estaba aislado. Tenía a los ingleses un poco arriba, que eventualmente va a haber un conflicto contra Inglaterra con Estados Unidos. Estados Unidos pierde la guerra de 1812 contra los británicos, al menos en el campo. Incluso algo que no se sabe mucho es que los ingleses conquistaron Washington DC y prendieron fuego la Casa Blanca. Así que en ese momento el poder de Estados Unidos no era muy grande, pero su mayor poder estaba en sus ideas. Era la primera república que se formaba. Era un modelo a seguir por otras naciones que estaban, otras colonias, que miraban a Estados Unidos y también a Francia con ojos de ok, ¿por qué si ellos lo hicieron nosotros no podemos hacerlo? La Francia revolucionaria estaba en plena expansión y utilizaba todas las herramientas que tenía para debilitar a sus enemigos. Entonces, por ejemplo, logra conquistar gran parte de Alemania si viendo la conquista directamente, pero se anexiona a algunos estados y convierte en sus aliados a otros estados alemanes. Logra anexionar gran parte de Italia y pone como Estado Ítere, o sea, reinos que son vasallos a su servicio. Y, si bien al principio tuvo algunos conflictos con España, porque los españoles eran de la misma dinastía que Luis XVI, los borbones, pero rápidamente los españoles se revierten a su odio contra los ingleses es más fuerte que su amor por su línea de borbonidad y se alían con Francia. Lo cual pone también un poco en un lugar incómodo a la monarquía española porque te estás aliando con alguien que decapitó a un rey, a un rey borbón. Entonces, ustedes piénsenlo como lo veían eso desde las colonias, porque eso justifica en estos territorios empiezan a decir, bueno, si los franceses no son tan malos, estas ideas pueden empezar a fluir. No había tanta, la censura se empieza a relajar, empieza a llegar la idea de, ok, miren Estados Unidos, miren a Francia, y eso empieza a generar todo un burbujeo ideológico en el continente que empiezan a decir, ok, queremos más derechos, queremos más poder, y eso desestabiliza un poco a las colonias que hasta ese momento eran mucho más leales. Igual, algo que quiero aclarar y que vamos a ver más adelante, el pueblo bajo era totalmente leal al rey, los que empiezan a cuestionar son las élites. Bueno, como les decía, España se une con Francia, entonces lo que tenemos es un bloque importante de estados muy poderosos que se unen contra sus enemigos, primero contra Rusia, Napoleón lucha contra los rusos, lucha contra los alemanes, lucha contra los italianos, y lucha contra los ingleses, y logra un control casi total sobre el territorio. Los ingleses, que no tienen un ejército fuerte, ellos, fuerza está en el mar y no en la tierra, lo que empiezan a hacer es atacar la periferia, el reino francés. Entonces, ellos deciden que lo que tienen que asegurar son las vías marítimas, eso siempre fue el fuerte de Inglaterra, hacerse con el mar antes de tener la tierra. Entonces, aquí es donde aparece un señor llamado Sir David Bear, a quien envían en una misión ultra secreta que cruza hasta Brasil, donde reciben suministros y luego ataca Ciudad del Cabo. ¿Por qué? Ciudad del Cabo. Todo el mundo sabe que Sudáfrica, el estado de Sudáfrica, fue una colonia inglesa, pero no siempre fue así. Hubo una gran población de los Países Bajos que eventualmente se convirtieron en los Boers, que era la primera población europea que ocupó el continente, y esa colonia, si bien cambió de manos un par de veces, en el momento en el que Napoleón llegó al poder, formaba parte de un estado títere que era leal a Francia. ¿Qué tiene de importante Ciudad del Cabo? Tiene lo que vemos acá, la punta de África, y quien controla la punta de África controla el acceso al Mar Índico y a la India. Esto es antes de que estuviera el Canal de Suez, esto fue antes del control, y si bien Inglaterra ya controlaba un poco Egipto, había logrado expulsar a los franceses que fue una derrota militar de Napoleón, si ellos habían logrado expulsar Egipto, no podían operar muy bien en el Mediterráneo, porque como pueden ver, esta zona está bastante fácil para Francia y España cortarla, entonces para ellos era fundamental atacar Ciudad del Cabo para controlar ese territorio. ¿Qué pasa? Pasa algo importantísimo que le va a habilitar a este caballero, ahora vamos a volver, pero ocurre esto, la batalla de Trafalgar en 1805, esto es lo que definen las invasiones inglesas, las invasiones inglesas ocurren porque ocurrió la batalla de Trafalgar. ¿Qué ocurrió en la batalla de Trafalgar? Trafalgar es este pequeño cabo que pueden ver en este lugar, en este punto Napoleón estaba amasando su flota nuevamente intentando seguir la idea de Felipe II, crear una flota para atacar a Inglaterra y es una flota conjunta entre España e Inglaterra. En esa batalla Lord Nelson, uno de los héroes más grandes de Inglaterra, logra aniquilar a la flota franco-española. Al aniquilar a la flota anglo-española, el Atlántico queda completamente desprotegido a la merced de España. Entonces, ¿qué pasa? Habían mandado junto con las tropas invasoras para Ciudad del Cabo, habían mandado a este caballero Honvix Popham, que era el que dirigía la flota que iba a defender Ciudad del Cabo. Cuando él se entera de la batalla de Trafalgar que se enteran a medio camino de llegar a África, él se da cuenta que el Atlántico queda abierto a él. Él era una persona que, como pueden ver, trabajó para la India Company, trabajó para muchas empresas que en ese momento eran empresas armadas, no es como hoy, sino que tenían sus propios ejércitos, y él sabía el valor de ser el primero, llegar y hacerse con un nuevo mercado. Era una persona que tenía ciertos vicios para hacer dinero, como por ejemplo cuando trabajó para la India Company fue acusado de contrabando, perdió un montón de plata por eso, pero claramente veía la oportunidad y quería aprovecharla. Popham era amigo del primer ministro británico en ese momento, Peter Hoven, que tenía cierta mirada hacia colonizar conquistar los territorios españoles en América. Ellos sabían que eran territorios que estaban endebles, sabían que la presencia militar española era bastante pequeña en las colonias, y Popham había conocido a Francisco de Miranda, que era una persona que luchaba, fue el mentor de Bolívar, y fue una persona que luchaba por la independencia de los territorios americanos bajo el dominio español. Fue Francisco de Miranda que le dijo a Popham y a Pete, las colonias españolas en cualquier momento se caen, o sea, hay que patear la pared y el gallinado se cae completo. Entonces, con esto en la mente Popham, sabiendo que está completamente libre el Atlántico, sabiendo que los españoles que están allá lo están esperando, Popham va a Baird y le dice tenemos que atacar, tenemos que atacar, tenemos la oportunidad, tenemos un mercado regalado, no podemos perder esto. Hago un pequeño paréntesis, esto que ven acá abajo, este es el mensaje, el famosísimo mensaje que manda Lord Nelson a los diferentes barcos antes de atacar, que básicamente dice Inglaterra espera que cada hombre haga su deber. Lo pongo acá simplemente porque este código de velas lo inventa Popham, entonces el gran mensaje de Lord Nelson, una de las frases más famosas de la historia moderna, tiene algo circular que nos lleva a este caballero que estamos conociendo. ¿Qué pasa? Después de mucho insistir, al principio Berd no quería saber nada, pero Popham era muy persuasivo y le dijo hay una tonelada de plata para ganar en este mercado, lo tenemos que aprovechar como sea, tenemos que tomar esto, no podemos perder esta oportunidad. Entonces, finalmente Berd dice ok, bueno, vamos, y lo pone al frente de la expedición la parte de vuelta, hay una parte naval al cargo de Popham y hay una parte terrestre que lo pone a William Carveresford. la flota al mando de los dos como pueden ver es bastante pequeña, o sea, básicamente Berd le dice a haber dicho a Popham ok, si esto es tan fácil como vos decís, no vamos a necesitar mandar muchas flotas, no necesitamos mucha gente, se mandan tres buques de línea, una fragata, una cañonera y cinco transportes, 950 tropas, estamos hablando de que mandan para atacar una ciudad de 40.000 habitantes como era Buenos Aires, 950 tropas, básicamente Berd le hizo retruco a Popham y le dijo si es tan fácil acá tenés, Popham como todo buen aventurero y apostador dijo bueno, vamos a apostar, esto es lo que tengo, después pasan por la isla de Santa Elena, la flota zarpa hacia Buenos Aires como pueden ver el 14 de abril de camino pasan por la isla de Santa Elena, levantan algunas tropas, hablan con el gobernador, los acompañan un par de mercantes armados, en ese momento era un común que los barcos mercantes estuvieran bien armados para defenderse tanto de los piratas como para atacar a los enemigos, sobre todo en un tiempo de guerra y parten hacia Buenos Aires. Ahora, vamos a dejar a Popham navegando y vamos a mirar un poquito la zona del río de la Plata. El río de la Plata en ese momento se encontraba dirigido por el virrey Rafael de Sobremonte, todos lo conocemos, lo hemos escuchado bastante maltratado en la escuela, pero no se sabe mucho realmente sobre él, no se habla realmente sobre quién era Sobremonte, se habla de que era un inútil, no sabía lo que hacía y perdimos Buenos Aires por su culpa. La verdad que Sobremonte por lo que estuve leyendo parece haber sido un gran administrador, él fue gobernador de Córdoba entre 1784 y 1804, la gente de la provincia lo quería mucho, lo que fue muy capaz, introdujo muchas mejoras a la provincia en general y lo nombraron virrey en 1804. Como pueden ver, hoy en día en Buenos Aires no hay ni una calle que recuerda Sobremonte, pero en Córdoba conservaron su casa, entonces eso claramente te demuestra que la situación que lo querían en Córdoba, que había un genuino cariño hacia el virrey y eso te hace un poco cuestionarte las cosas que se dicen de ciertos personajes. Más adelante les voy a contar por qué se dicen ciertas cosas y ahí es donde vamos a ver como de vuelta la historia y quienes escriben la historia la utilizan como una herramienta para ciertos fines. Ahora, la situación en Buenos Aires no era de los criollos por un lado, los españoles por el otro, buenos y malos, como siempre había intereses. Acá van a ver que pongo españoles americanos, más adelante voy a hablar, voy a hacer una nota al pie sobre criollos, de dónde viene el término criollo, pero vemos, en un lado había cierta elita que buscaba mejorar su situación comercial con España, gente como por ejemplo Belgrano, Pueyrredón, Castelli, Vietes, más tarde Saavedra, si bien él no estuvo involucrado demasiado en la primera invasión, sí lo estuvo en la segunda y qué es lo que ellos querían, ellos querían mejorar su situación económica con España, tener más poder, yo acá justamente remarco españoles americanos, porque alguien que nacía en América de padres españoles, si bien técnicamente era un español, se lo miraba como el español peninsular que había nacido en España, lo miraba por arriba del hombro, había como cierto desdén hacia esa persona, entonces, me acuerdo que cuando posteé el capítulo de la resistencia, la resistencia española, y mucha gente me decía no, no, fue la resistencia criolla, pero yo siempre digo que si a Belgrano, se fue redondo, en 1806, le decías vos sos criollo, te hubiera molido a golpes, o probablemente Belgrano no, Belgrano que había insultado con multatura, pero ellos se consideraban españoles, entonces, ¿qué otro problema había? Como siempre, generalmente detrás de toda ideología hay una intención de poder o dinero, y en este caso, ¿qué querían los productores? ¿de qué era productor Buenos Aires y el interior? De cueros de vaca, porque la carne, hasta la presión del frigorífico, no tenía mucho peso en la economía de las colonias, no se podía enviar a Europa, y básicamente se carneaban a las vacas, se sacaba el cuero, y se dejaba tirada la carne, y quizás por eso somos tan carnívoros, particularmente en Buenos Aires, porque la gente iba y la vaca muerta la dejaban tirada, y la gente iba y cortaba lo que tenía y se llevaba kilos y kilos de carne, porque lo importante eran los cueros, los cueros se podían guardar y se podían mandar a Europa, pero había un problema, había un monopolio, España le decía a sus colonias, solo me pueden vender a mí, o a quien yo les permita vender, Inglaterra es el enemigo, Inglaterra era una gran potencia que se estaba industrializando, todavía no llegamos a la revolución industrial, pero estaba en eso, y estaba consumiendo muchos bienes, pero no, pero las colonias estaban prohibidas, por eso funcionaba el contrabando, pero el contrabando nunca te iba a dar el mismo nivel de ganancia de tener mercado libre, y porque era un problema que España solo fuera el comprador de los cueros, el problema es que España podía absorber hasta cierto nivel de producción, y España te decía, bueno, te quiero comprar mil cueros, los americanos le decían, sí, yo tengo dos mil, y decía España, y bueno, yo te compro mil, después, el resto, guardalos, y te los compro el año que viene, entonces, eso hacía que el precio cayera, aumentaba el contrabando, que era perseguido por los españoles, entonces, los americanos decían, queremos poder vender nuestra producción, España no quería ceder su monopolio, entonces, ahí tenemos un conflicto de intereses, donde ciertos grupos intentaban conseguir, como vemos, mayor autonomía, déjenos comerciar, probablemente pagamos impuestos, no lo dejemos comerciar, y los más radicales buscaban la independencia, originalmente, Belgrano era más a favor de la monarquía, en ese momento, pensemos que la república era algo muy nuevo, y encima, se asociaba principalmente con lo que eran los excesos en Francia, entonces, Belgrano buscaba más, bueno, vamos a lo que conocemos, hagamos una monarquía local, él estaba, bueno, sigamos siendo colonia de España, pero tengamos un rey local, y somos un estado a punto, como fue la Commonwealth inglesa, gente como Pueyrredón quería la independencia lisa y llanamente, del otro lado, tenemos a los españoles peninsulares, gente como, por ejemplo, Sobremonte, que era un burócrata, cuya misión era mantener el poder, y mantener los intereses de España en América, y también tenemos a Alzaga, Alzaga era uno de los comerciantes más grandes de Buenos Aires, era el hombre más rico de la ciudad, y este era un comerciante que manejaba, se manejaba directamente con el monopolio español, era él uno de los beneficiados del monopolio español, entonces, estos grupos te decían, de ninguna manera vamos a tener libre comercio, su ingreso principal venía de del comercio con España, entonces, no nos vamos a sacar de encima a los españoles, esto hacía que hubiera un conflicto interno que beneficiaba justamente a gente como Popa, que podía aprovecharse de esa desunión, ahí es cuando llega Popa, Popa llega a Buenos Aires con esta situación, creo que, denme un segundo, creo que estamos a tiempo, si les parece, hacemos un corte en este punto, estamos justo por empezar, cinco minutitos y volvemos. Bueno, llegamos finalmente a la primera invasión, lo que están viendo en pantalla es claramente el río de la plata, cuando Popa llega a, cuando Popa y Crawford, no, perdón, Crawford era más adelante, cuando Popa y Beresford llegan al río de la plata se encuentran con un problema, ¿a dónde atacan primero? Montevideo o Buenos Aires. Montevideo lo que tenía era, estaba amurallada, pero tenía aguas más profundas, los barcos de gran calado podían atacar la ciudad, podían cañonear la ciudad, pero Buenos Aires estaba menos protegida, pero navegar por el río de la plata era muy peligroso, o sea, todos los que saben de navegación o han hablado con gente que sabe de navegación sabe que el río de la plata es muy traicionero, los bancos de arena y demás y acá estamos hablando de navegar a vela, ellos no tenían cartas navegacionales actualizadas, así que estaban a ciegas. Popa elige y empuja para atacar Buenos Aires porque él tenía el dato de que había un cargamento de plata y lo que más le interesaba a Popa antes incluso que del honor y la gloria era el dinero, él estaba en esto como una aventura comercial. Un dato a tener en cuenta que no dije y es importante, esta misión de Popa no estaba autorizada por el gobierno británico, siempre se dice que los británicos atacaron Buenos Aires por el bloqueo continental, no, los británicos, primero, el bloqueo continental viene después de Trafalgar, así que esta batalla, este ataque a Buenos Aires no pudo haber sido por el bloqueo continental, el bloqueo continental para el que no sabe fue cuando Napoleón cierra el continente al comercio británico tratando de ahogar a los británicos. Popa se manda solo en una, es la típica operación de que si te sale bien sos un héroe, si te sale mal comete las consecuencias, acá Popa me lo está apostando todo, así que por eso él quería ir por la plata sobre todo y no sé hasta qué punto imaginó que atacar a Buenos Aires era donde no se lo esperaban. Además, viendo lo que costó el ataque a Montevideo después de la segunda invasión, es probable que no hubiera triunfado, es probable que no hubiera podido tomar Montevideo, así que en cierto sentido la decisión de Popa fue la correcta. Llegan a Buenos Aires los ingleses. todo el mundo escuchó que Sobremonte decía no, no van a venir, no van a venir, no pasa nada. Lo que pasa es que Sobremonte había escuchado que los ingleses habían llegado a Brasil y ahí se preocupó porque dije uh, vienen para acá. Cuando se entera que los ingleses habían ido a Sudáfrica dice listo, no pasa nada. Cuando, para colmo, cuando él trata de mostrar tranquilidad ante la gente ellos no tenían información de dónde estaban los ingleses habían capturado unos ingleses en Uruguay en uno de los barcos que vino adelantado a chequear el área pero la cuestión es que todo le decía Sobremonte que no venía. Encima todo el mundo dice que Liniers como lo vemos acá dicen que Liniers es como el gran salvador Liniers estaba defendiendo Ensenada y cuando él se encuentra con los primeros ingleses piensa que son piratas algo menor y dice manda un aviso a la capital diciendo no pasa nada acá no pasa nada no es un ataque entonces eso también lo calma Sobremonte y dice yo tengo razón. Santiago de Liniers en este momento no juega ningún papel importante durante este combate porque él estaba en la Ensenada en este vamos a las notaciones Ensenada que es cerca de donde hoy está La Plata él estaba acá y los ingleses pasan de largo y atacan lo que hoy es Ilmes que es el camino más directo para llegar a Buenos Aires entonces Liniers queda completamente fuera de la ecuación del ataque sin embargo como los que conocen la historia argentina saben Liniers va a ser uno de los jugadores más importantes del final de la primera invasión y la segunda y parte de la revolución es un personaje interesante Liniers Liniers es hijo de nobles franceses pero generalmente como los hijos más jóvenes no tiene chance de acceder al título nobiliario entonces se buscan entrar al ejército que es un camino era el ser clérigo o entrar al ejército él entra al ejército francés después se une al ejército español había un convenio con España para poder que franceses pudieran luchar del lado español y como pueden ver como pueden ver bueno primero que cometí se me escapó una aérea ahí pero tuvo una campaña bastante interesante estuvo en el río de la plata combatiendo con ceballos estuvo durante ayudando a Estados Unidos estuvo luchando en Algeria y eventualmente lo mandan al río de la plata él se casa con Martina Zarratea en Segundas Nupcias y Zarratea era uno de los comerciantes más ricos de la ciudad junto con Alzaga entonces como ven él se está acomodando tiene cierto perfil pero había tenido una mala situación con Sobremonte y con otra gente y lo terminan dejando de lado lo mandan en Senada y eso lo salva porque cuando los españoles se rinden los que se rinden juran no no pelear contra Inglaterra y él esa jura no la tuvo que hacer porque él no se rindió entonces él queda con las manos y después para pelear contra los ingleses entonces como les dije no juega un papel importante Líneas pero es una persona central para tener en cuenta sobre todo en el próximo capítulo acá brevemente no voy a entrar en detalles militares porque para eso están los videos ahí entran en profundidad y demás pero básicamente lo que hicieron los ingleses fue desembarcar en Kilbles pasaron la noche en toda la parte pantanosa tuvieron que bajar los cañones fue una operación muy difícil y los españoles se perdieron la oportunidad de expulsar a los ingleses los ingleses cargan abruman a Arce que era quien habían enviado para repelerlos y Arce se retira y les deja Quilmes lo que hacen es los españoles se retiran hasta lo que hoy sería el puente Pueyrredón que era el puente de Galvez en ese entonces lo prenden fuego con los ingleses persiguiendolos atrás los que ven mis videos van a ver que cometí un error yo en el video digo que Bareford pasa la noche y sus tropas pasan la noche en Santa Coloma leyendo más información descubrí que no se quedaron ahí sino que pasaron por la zona y que ellos pasaron la noche aproximadamente donde hoy está la cancha de Racing a unos pocos cientos de metros del río de la Plata así que aprovecho para hacer esa corrección ¿qué pasa? la pregunta del millón es ¿por qué se rinde Buenos Aires? ¿por qué Sobremonte decide abandonar Buenos Aires y dejarle la ciudad a los ingleses que habían bajado con solamente 1200 tropas entre la gente que trajeron desde Sudáfrica y los que levantaron en Santa Helena juntaron 1200 soldados ¿por qué se rinde Sobremonte? bueno la culpa es de Pedro de Arce Pedro de Arce era el inspector de tropas y cuando él se retira y cuando vuelve a Buenos Aires dice los ingleses vinieron con 4000 soldados son 4000 soldados que los británicos tenían muchas de las mejores tropas del mundo eran británicas y le comunica eso a Sobremonte ¿qué pasa? Sobremonte tiene un problema primero un rey tiene prohibido rendirse no puede rendirse segundo lo primero que uno pensaría es que Sobremonte podría haber escapado de Buenos Aires hacia Montevideo desde donde va a estar más cerca para lanzar un contraataque el problema es si son 4000 los ingleses Sobremonte no confía en los porteños no confía en las élites justamente terratenientes los que tienen los cueros entonces dice me van a traicionar él ya tenía muchos problemas con esa gente no se llevaba muy bien y si Buenos Aires se daba vuelta y él estaba en Montevideo él iba a quedar atrapado entre Buenos Aires y los ingleses que estaban en Montevideo ellos no habían atacado pero tenían habían bloqueado el río de la plata entonces ¿qué hizo él? cuando lo vemos en esta luz lo más lógico es irse a Córdoba ¿por qué? porque en Córdoba tiene sus aliados está tierra adentro donde no lo pueden seguir los ingleses por más que tengan cuatro mil tropas y puede recibir refuerzos del norte y del virreinato del Perú entonces si uno ve la situación y escaparse con los valores como hizo él era parte de su misión entonces Sobremonte estaba cumpliendo su misión se lo puede criticar más en la segunda invasión en lo que hizo pero tenemos que entender que Sobremonte era un burócrata no era un militar no era un soldado no era un guerrero entonces eso lo pone en una situación de desventaja a la hora de enfrentarse a estas situaciones pero es importante recalcar que la acción de Sobremonte no hubo cobardía lo que hubo fue actuó sobre información equivocada y con esa información equivocada se entiende su accionar ahora cuando Pérefor entra a Buenos Aires primero se encuentra con esto hay 40 mil personas los porteños empiezan a ver que son 1200 tipos y dicen nos conquistaron esto nada más una vergüenza total el pueblo se enoja enormemente con los militares hay mujeres que le faltan al respecto a los militares diciéndoles que son todos más cobardes los ingleses se dan cuenta a su vez de la situación de desventaja profunda que tienen y lo que hacen es de noche embarcan tropas y las hacen bajar con uniformes cambiados para tratar de hacerle creer a los españoles de Buenos Aires que son más ellos se encuentran con que hay un grupo de colaboradores en la ciudad que está muy interesados en que los británicos tengan el poder ¿quiénes son esta gente? bueno generalmente cuando vemos la historia contada al Tum Tum así con los datos que la gente que ciertos grupos quieren vender se dicen no los traidores son gente como los Martínez de Hoz todos estos todos los apellidos que asocian con varios de los personajes más oscuros de la historia argentina más moderna esos fueron los que nos vendieron a los ingleses crónicamente intenté encontrar información no hubo ningún Martínez de Hoz que pudiera encontrar en ese periodo actuando a favor de los ingleses y vamos a ver algunos de los apellidos que estaban a favor de los ingleses el grano Poirredón Castelli Vietes son todos los héroes de la independencia ¿por qué estas personas estaban a favor de los ingleses? es lógico y vos querés que tu territorio se independice y vas a luchar piensan que no tenían armas los civiles tenían prohibido tener armas entonces no podías luchar contra los españoles o una lucha contra los españoles iba a ser muy desigual y sangriente entonces si viene una potencia exterior te conviene negociar con esa potencia exterior tratar de conseguir cierta autonomía y hasta con suerte que te den la independencia entonces la presencia de los británicos le servía perfectamente a los intereses de cada uno de estos individuos de los más moderados hasta los más radicales ¿qué es lo que querían estos grupos? bueno como les dije los mercaderes de cueros querían llegar al comercio mundial querían salir y empezar a hacer más dinero porque sabían que podían hacerlo querían autonomía política tengan en cuenta que si bien las colonias no eran consideradas como tales no eran consideradas colonias dependientes de España sino que había cierto elemento de bueno tienen un virrey tienen un cierto elemento de igualdad en los hechos prácticos las colonias eran colonias y había un movimiento extractivo y había cierto elemento donde no había no se buscaba el crecimiento de la colonia hubo una reforma de los borbones que se intentó en el siglo XVIII donde se intentó mejorar la situación de las colonias irónicamente esto solo sirvió para que las colonias se dieran cuenta de lo atrasados que estaban y dijeran queremos cambiar del grano por ejemplo es el resultado de esas modificaciones que pusieron los borbones gente más ilustrada que empieza a leer que empieza a profundizar y dice ¿por qué tenemos que tener un rey? ¿por qué hay que seguirlo cidamente? empiezan a haber teorías donde se hablan de la legitimidad no está en Dios sino está en el pueblo ahí sale mi politólogo de adentro y lo tengo que controlar para no poderme hablar una hora y media de Hobbes Rousseau y de Locke y justamente había una reacción contra la falta de reconocimiento de los españoles en América de los criollos había como lo que nosotros hoy conocemos como criollos había esa pica y esa mirada por arriba del hombro y los ingleses servían perfectamente para empujar la balanza en favor de este grupo en el territorio ¿quiénes se oponían a la presencia de los ingleses? por un lado el clero el clero no se olviden que venimos desde Enrique VIII justamente donde empezamos esto es un poco para entender eran protestantes el protestantismo fue una ruptura con la iglesia de Roma con el catolicismo más clásico y fue realmente una revolución de pensamiento pasamos de un momento donde la iglesia te decía cómo interpretar la Biblia a Lutero diciendo cualquiera puede leer la Biblia y él traduciendo la Biblia al idioma vernáculo él lo traduce en alemán pero comienza a ver una traducción y la gente empieza a leer la Biblia y se empieza a encontrar con cosas que a la iglesia no le convenía que no decían entonces uno puede leer la Biblia y entender ciertos pasajes y puede hacer que Jesús diga una cosa o puede decir que Jesús diga otra entonces el clero de Buenos Aires católico dicen nos van a venir imponer el protestantismo que estaban en contra otra cosa que tienen los ingleses los ingleses en ese momento estaban en la lucha contra la esclavitud no por una cuestión moral porque si los ingleses les hubiera sido más conveniente habrían sido esclavistas como vimos que lo puede decir Francis Drake pero no le convenía a su modelo económico el esclavismo entonces empiezan a luchar contra eso empiezan a tratar de terminar contra el esclavismo y los dueños de esclavos temen que los ingleses le liberen a sus esclavos y después también corre el rumor de que los ingleses van a empezar a robar la propiedad privada de los individuos de los españoles todo esto Peresford hace un anuncio cuando él es el él es el único gobernador inglés que tuvo Buenos Aires que le afirma que no vienen a imponer la religión que no van a tomar la propiedad privada en este caso también se incluiría a los esclavos porque en ese momento se consideraba el esclavo como propiedad privada y trata de apaciguar a estos grupos que se sentían amenazados quien era el líder natural de la oposición Martín de Alzaga él era el comerciante más rico de Buenos Aires como les comenté y se beneficiaba directamente del monopolio español entonces él se alía con otro grupo de poder muy importante que es el pueblo llano cuando nosotros hablamos de quienes estuvieron detrás de la revolución de mayo cuando decimos el pueblo estamos hablando del pueblo como entendido en ese momento el pueblo es la elite ilustrada el pueblo es belgrano son los puerredón son lo que sería una clase alta el pueblo llano no era visto como casi prácticamente no eran considerados humanos era lo peor de lo peor era visto como no tienen capacidad para comprender no pueden estar a la altura de la democracia por eso los norteamericanos luchan contra la democracia ellos quieren una república no una democracia pero bueno ahí el politólogo sale de nuevo y este pueblo llano era profundamente católico así que estaban en contra de que los dominara una potencia protestante era profundamente leal al rey y desconfiaban de los extranjeros y la elite educada entonces Álsaga se une con el pueblo llano y comienza a poner plata para entrenar tropas para comprar armas para conseguir municiones entonces es la jugada de Álsaga ¿cuál era el dilema de los pro británicos? cuando se encuentran contra los británicos eran 1200 tipos todos la gente que vimos estaba recontra a favor de que estuvieron los ingleses pero de golpe se dan cuenta que eran 1200 contra 40.000 había chance que los ingleses aguantaran el tiempo suficiente entonces todos conocemos la frase o hemos escuchado alguna vez la frase me imagino de Belgrano cuando dijo el amo viejo y ninguno entonces hay gente que te vende como no Belgrano era la independencia o nada pero la frase la dice él hablando con el general Crawford en la segunda invasión cuando Crawford está atrapado por los prisioneros de guerra y la frase completa viene de este párrafo que está en la autobiografía de Belgrano donde dice ciertamente nosotros queríamos al amo viejo o a ninguno pero nos faltaba mucho para aspirar a la empresa la independencia y aunque ella se realizara bajo la protección de Inglaterra esta nos abandonaría si se ofreciera un partido ventajoso en Europa ¿qué significa esto? esto lo que Belgrano nos está diciendo es nos encantaría que Inglaterra nos ayude a independizarnos pero si dependemos enteramente de Inglaterra cualquier arreglo que haya con España nos tiran al asador o sea ¿qué tenían miedo los pro británicos? que los ingleses arreglaran con los españoles y que los colgaran a todos entonces ellos no se iban a jugar cuando tenías 1200 tipos si los británicos hubieran mandado 4000 personas hoy al Río de la Plata la historia hubiera sido muy diferente simplemente los británicos estaban rodeados eran demasiada poca gente era un problema de números honestamente eso fue lo que causó la caída de los británicos empieza en ese momento la carrera por Buenos Aires hay varios grupos de poder que quieren tomar Buenos Aires porque Buenos Aires todos saben que va a caer prácticamente un secreto entonces ¿quiénes se empiezan a configurar? Sobremonte está en Córdoba armando un ejército con tropas que está trayendo para atacar le dice no ataquen hasta que yo llegue del otro lado le dicen no olvidate Alzaga está poniendo plata primero para están cavando dos minas los británicos estaban en el fuerte de Buenos Aires y estaban en una pequeña dependencia en lo que había sido un antiguo teatro lo que están haciendo lo que hace Alzaga es con un grupo de gente que había trabajado en minas cavando están cavando túneles debajo de esas dos posiciones para llenarlos de explosivos y hacer volar por los aires los ingleses mientras que Perredón estaba armando un ejército en lo que es la Chacra de Pedriel en las afueras de Buenos Aires para aprovechar el momento y atacar la ciudad Pueyrredón que había estado originalmente con los ingleses ve la oportunidad de oro de decir tenemos que luchar contra los ingleses es el momento perfecto de agarrar a los criollos a los que hoy conocemos como criollos y conseguir armas y entrenamiento Pueyrredón la ve muy clara el tipo dice con esto formó el núcleo del futuro ejército de independencia y dicho y hecho la gran mayoría de las personas que lucharon contra los ingleses eventualmente se convirtieron en el ejército en el ejército de lo que hoy es el ejército argentino de otro lado Liniers había pedido permiso para entrar a Buenos Aires había dicho no iba a pasar nada y se escapa hacia Montevideo donde se encuentra con Huidobro que era el gobernador de la ciudad y era el segundo en línea de Sobremonte entonces le da la orden de preparar un ejército para atacar Buenos Aires esa es la carrera quien va a llegar primero a tomar Buenos Aires ¿qué ocurre? Sobremonte quería recuperar la ciudad reivindicar su nombre por haberla rendido y Liniers en ese momento no tenía ni idea de a dónde seguro no tenía ni idea de a dónde iba a llegar le tiró un spoiler Liniers eventualmente se convierte en virrey del río de la plata que era algo que en una situación normal no hubiera pasado ni a palos porque Liniers era francés y no había chance que un francés llegara a esa posición bueno él llegó lo que demuestra la situación anómala que se estaba viviendo Alzaga quería utilizar la recaptura de la ciudad con la intención de ser virrey y fue él uno de los que montó la campaña contra Sobremonte a través de la pluma de Moreno Moreno estaba escribiendo pampletos para atacar a Sobremonte y mientras Alzaga financiaba a los grupos de resistencia en la ciudad finalmente como les dije Fuerredón quiso formar milicias para luchar contra eventualmente usarlos para la independencia ¿qué pasa? Sobremonte no llega a tiempo se lanza la campaña antes de que él pueda atacar claramente nadie lo escuchó cuando dijo espérenme entonces él queda fuera de la carrera después Alzaga queda opacado justamente porque el ataque a las minas no se lleva adelante si bien no lo descubrieron los británicos pero no se lleva adelante y las tropas en Pedriel fueron atacadas por los británicos que se enteran de este grupo de tropas que estaban ahí y los británicos atacan y logran levantar a estas tropas pero ¿qué pasa? los británicos queda claro que no tienen la capacidad de explotar su victoria los británicos ganan en Pedriel pero todos escapan porque los británicos no tienen caballería entonces las tropas españolas lo único que tienen que hacer es pierden se esconden corren y los ingleses no pueden hacer nada contra ellos entonces simplemente demuestran que no tienen las tropas necesarias el poder necesario para explotar una victoria incluso si ganan no pueden explotar esa victoria ¿Quién es el único que queda en la carrera? Liniers Liniers cruza hay un gran una gran sudestad una gran tormenta y eso logra ayudarlo a cruzar él venía con un ejército de alrededor de unas dos mil soldados que cruza hacia lo que hoy lo que hoy es el Tigre que en ese momento se conocía como Las Conchas y avanza primero a San Isidro a Chacarita con la ayuda de la gente llevando los cañones a través del fango como había sido esa tormenta estaba todo fangoso por su parte los ingleses hablaron de escaparse de Buenos Aires pero justamente por este fango supieron que no tenían chance de llegar a Quilmes o a la Ensenada para escaparse entonces no les quedó otra que defenderse y Popham quedó bastante golpeado quedó muy mal parado porque claramente le pasaron por enfrente de las narices si bien Popham no tenía un elemento marítimo suficientemente fuerte para bloquear cualquier cruce de todas formas quedó como muy mal visto y se habló de que él ya tenía su plata y se las quería tomar la cuestión es que no hubo nada que se pudiera hacer ante el avance los británicos no tenían suficientes tropas para atacar al cuerpo finalmente el 10 de agosto Liniers abandona Chacarita y avanza hacia lo que hoy es Miserere el centro prácticamente de la ciudad listo para atacar Buenos Aires acá lo que ven es un poco un plano de Buenos Aires esto lo tomé de un plano de 1860 así que tuve que hacer algunos arreglos como por ejemplo dibujar la plaza de toros que pueden ver acá eso no estaba originalmente pero bueno para lo que estamos buscando cumple con la idea de ilustrar lo que pasaba en la ciudad la cuestión es que Bereford se atrinchera en lo que hoy es la plaza de Mayo y en el fuerte él sabe que no puede hacer nada trata de atacar un poco a los españoles para molestarlos pero no hay chance no tiene sabe que no puede ganar así que se prepara para una última resistencia y Liniers había aumentado sus tropas enormemente de la cantidad de gente que se iba sumando irregulares milicias gente con sus armas que se sumaba que demuestra que su capacidad militar era bastante limitada al menos a un nivel de comando importante cuando comienza el ataque sobre Buenos Aires él no lo había autorizado todavía él estaba tratando de negociar con Bereford para terminar los combates de forma negociada pero las tropas empiezan a avanzar solas no había un control real porque piensen que la mayoría era el pueblo justamente bajo que quería sacar a los ingleses de Buenos Aires cuestión que se da algo curioso como pueden ver acá tenemos la costa donde para los que conocen Buenos Aires hoy en día todo esto ha sido terreno ganado el río pero en ese momento todo esto era la costa del río de la plata la cuestión es que mientras Iniers estaba en lo que hoy es el retiro un barco uno de los mercantes armados que se unió a la flota de Santa Elena empieza a bombardear las posiciones de Iniers él logra dañar un palo del barco pero el barco vuelve cuando están avanzando ellos avanzan en tres cuerpos por estas calles con la idea de rodear completamente a la plaza y a los ingleses y mientras están avanzando este mismo barco que tenía un calado muy bajo significaba que podía navegar en las aguas poco profundas de la costa se acerca y vuelve a atacar a las tropas ¿qué pasa? el barco el río de la planta como les dije es muy complicado de navegar hay una bajante y el barco encalla ¿y qué pasa cuando encalla el barco? en la oportunidad algunos grupos dirigidos por Martín Miguel de Güemes que para los que no conocen para los que no lo conocen él fue un gran guerrero del norte argentino es realmente como un gran uno de los grandes próceres de la zona de Salta Jujuy Tucumán y él lanza un ataque de caballería en las aguas poco profundas para conquistar Tomárez Justina es la segunda y creo que no volvió a ocurrir en la historia que un ataque de caballería toma un barco solo en la mesa anterior había sido como pueden ver la captura de la flota holandesa en Den Helder donde los franceses revolucionarios atacan a los barcos que habían quedado encallados en el hielo y logran tomar toda una flota nunca volvió a ocurrir esto de que la caballería pueda tomar un barco bueno uno de esos el segundo caso ocurrió acá mucha gente dice que hay una placa recordándola en lo que hoy sería ya les marco más o menos esta zona donde dice que fue en este punto donde ocurrió la toma de Justina yo lo dudo muchísimo porque en este punto fue donde le rompieron el mástil pero se dice que los relatos lo que tengo anotado se dice que el ataque fue durante el avance el ataque fue durante el avance que las tropas que fueron más abajo fueron por la calle reconquista lo más probable es que el barco haya encallado en alguno de estos lugares así que yo creo que la placa la pusieron porque está enfrente de la torre de los ingleses entonces es como en tu cara británico te tomamos acá pero yo creo que fue más para el otro lado esto fue una nota de color simplemente no es realmente importante a los hechos que estamos viendo pero bueno la cuestión es que rodean completamente a los ingleses Air Force se da cuenta de que no hay posibilidad de ganar y bueno lo que tienen los ingleses y en general lo que tenían los ejércitos de esa época es que no luchaban hasta la muerte no era la idea perder a todas sus tropas a tener un baño de sangre Bereford ve la situación y dice hemos peleado con honor hemos defendido nuestro nombre si seguimos peleando vamos a morir todos vamos a rendirnos o vamos a negociar un seso al fuego esto trajo problemas después pero Bereford negocia un seso al fuego básicamente enarbola la bandera española en el fuerte por un pedido del alión de la Quintana que era el lubertendiente de Liniers simplemente para apaciguar al pueblo que ya estaba tirándose encima y los iba a matar a todos pero él diciendo no es una rendición incondicional va a haber términos y dijeron sí, sí, sí está todo bien va a haber términos después llegaron un momento y dijeron no, no hay términos lo cual mortificó bastante a Liniers porque él estaba a favor de seguir los términos pero la gente de Buenos Aires y particularmente Huidobro en Montevideo no querían saber nada con liberar a los ingleses porque ellos todavía tenían la flota en frente de Montevideo y lo único que menos querían era tener una flota con soldados así que fue básicamente se echaron para atrás y les forzaron la mano a Liniers cómo quedan los ganadores y perdedores de esta situación los ganadores fue Liniers el gran ganador él se vuelve el líder de facto de las tropas de Buenos Aires y tiene básicamente el control de Buenos Aires esto es algo que se consigue porque justamente el pueblo estaba en contra de que hubiera sobre el monte y lo reconocían a Liniers como el gran héroe que había liberado Buenos Aires entonces lo querían a él entonces él ocupa este lugar de esta posición de poder por aclamación popular lo cual es básicamente democracia y es algo muy que yo les decía él no hubiera llegado a estas posiciones de poder si la situación política y la situación en América hubiera sido diferente pero los que tenían el poder en Buenos Aires veían por un lado el peligro de enfrentarse al pueblo porque no podían traer Trump a Tepania y el segundo venía la oportunidad de usar a Liniers para usar al pueblo el segundo gran ganador fue Pueyrredón que consigue armas y entrena a sus futuros revolucionarios por ejemplo los juzares de Pueyrredón son la unidad militar que él crea es una unidad de caballería el regimiento Patricio si bien no lo crea él se crea inmediatamente después de la invasión el pueblo en armas el pueblo empieza a tener armas y esto es algo que España quería evitar a toda costa justamente porque no tenían una revolución francesa no tenían una revolución norteamericana los estadounidenses lograron ganar su revolución solamente porque el pueblo estaba en armas y es lo que vemos hoy en día de la segunda enmienda que te dicen no me toquen las armas porque es una reminiscencia de sin armas con muy poco poder me pueden controlar y los grandes perdedores en este momento fue Sobremonte que queda completamente pierde su oportunidad de proteger su honor y no lo dejan entrar a Buenos Aires pierde el poder efectivo y se tiene que ir a Montevideo y el otro fue Alzaga que si bien no es la última actuación que va a tener queda relegado como el salvador de Buenos Aires por Liniers esto es una nota al pie que creo que más o menos ya lo dije así que lo voy a dar muy por arriba pero criollos o españoles básicamente lo que yo les decía la idea del criollo como el hijo de españoles nacido en América es una categoría que se inventa después de la revolución para decir este grupo del que hoy salimos los criollos como diferenciándolo de los españoles pero si un criollo vos le decías vos no sos español y vas a tener problemas así que me pareció importante decir eso para aclararlo como queda la situación posterior en el río de la plata y acá bueno ya nos vamos acercando al final como les dije Sobremonte va a Montevideo Popham queda con su flota intacta perdió el Justina nada más pero queda con su flota intacta frente a Montevideo Liniers queda con el control de Buenos Aires y empieza una lucha para ver quién controla Liniers claramente eventualmente Liniers se alía con lo que hoy llamaríamos vamos a llamarlo los criollos simplemente como una categoría para definirlos con facilidad pero él se alía a los criollos porque los criollos ahora en armas con el regimiento patricio siendo el más importante lo que le da un poder enorme a Saavedra son los que lo sostienen en su posición a Liniers y cuando lo nombran Virrey es aún más importante el peso de las armas para sostenerlo en su poder la cuestión es que mientras tanto Gereford si bien perdió sigue actuando en Buenos Aires sigue hablando con los criollos y empieza a fomentar la idea de decir nosotros perdimos pero la situación en España está jodida nosotros podemos abrir el comercio y empieza a generar ideas revolucionarias la va filtrando esto genera que eventualmente los manden a Luján dispersen a las tropas por toda la provincia de Buenos Aires y más lejos y a pesar de que estaba en Luján lo quieren mandar aún más lejos ahí es cuando Bereford se escapa él decide huir él estaba muy a favor de la independencia ya se daba cuenta que los británicos iban a tener que invertir demasiado dinero y demasiados recursos para asegurar el control sobre las colonias entonces lo que era más barato y lo más viable era independizarlos entonces y probablemente si Bereford hubiera ganado y los indesos hubieran ganado toda esta área hubieran formado un ejército y probablemente hubiéramos visto a Belgrano combatiendo por la independencia de nuestro territorio en uniforme inglés y quizás hasta lo hubiéramos visto a San Martín en uniforme inglés y llegamos al final básicamente con un punteo de qué es lo que se viene para el próximo capítulo como les decía las tropas la flota británica estaba en frente a a Montevideo se tiene que escapar a Maldonado y sobrevivir como pueden vamos a hablar en el próximo capítulo de la formación del ejército de Liniers cuando él empieza a formar un ejército para la segunda invasión que va a llegar porque los británicos cuando tomaron lo primero que hicieron fue mandar un barco llevando el tesoro que se robaron o que en realidad no se lo robaron es un precio es un un premio de guerra fue tomado con con todo derecho conquistaron un territorio se llevan los capitales pero mandan ese barco diciendo conquistamos Buenos Aires y los ingleses dicen fantástico manden una flota y ahí es cuando saben los españoles en Buenos Aires y en Montevideo que viene una flota británica y los pocos británicos que quedan acá saben bueno van a venir tenemos que sobrevivir como podamos empieza a haber toda una cuestión de juegos de poder en Buenos Aires porque encontró la Liniers vamos a hablar también de la llegada de Whitelock la toma de Montevideo justamente el ataque a Buenos Aires porque fracasa la defensa la rendición británica y cómo eso lleva el camino hacia la revolución de mayo así que hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado que les haya fantástico y empiezan a llegar los comentarios espero que les haya gustado no haberlos armado con demasiados datos traté de ser didáctico espero que me haya salido y bueno si hay alguna pregunta cualquier cosa que quieran preguntar adelante usemos el chat un ratito fantástico gracias Marcelo gracias Silvia bueno Angélica Rodolfo bueno fantástico muchas gracias a todos me alegra mucho que lo hayan que lo hayan disfrutado y bueno como ya les dije si quieren pueden ver los documentales que tengo acá Marcelo de Grace tiene una pregunta querés que te habilite el audio Marcelo también que te busco ahí te ahí está me estás escuchando bien ahora si te escucho Marcelo decime si un par de comentarios que es más fácil que te lo diga oralmente que por escrito recalcando los puntos que tocaste el punto de bueno sobre monte creo que en algún escrito cuando anterior a la invasión él indicaba por qué no quería que armar un ejército no tener milicias formadas dicho las milicias no están formadas no hay material las armas no están en buenas condiciones no hay entrenamiento digo el fracaso es claro militarmente porque no estaban formados el ejército pero él había dejado por escrito la negación a formar un ejército el plan era que ante cualquier invasión era lo que vos dijiste me retiro a Córdoba donde sé que tengo un grupo que me apoye y enfrente Montevideo tenías el puerto de agua profunda en donde estaba la elite de los marinos coloniales españoles por eso Montevideo tenía mucha más lealtad y más fuerza que los contrabandistas porteños por eso no había y más creo que deja por escrito el tema de si se armaba a los porteños ibas a perder la colonia efectivamente lo que pasó tres años después de invasiones perdés la colonia así que ese es uno de los puntos interesantes que vos habías remarcado y la otra cosa también para otro factor más en esta lucha entre Inglaterra y España era bueno España el imperio español tenía los pies de barro por este tema de apostar a tomar metal para ellos el poder era tener el oro lo que produce es una impresión lo vemos en el poema de Don Dinero de Quevedo lo que está generando la destrucción de la industria española también Inglaterra no tener eso obliga además con el inicio de la revolución industrial a necesitar mercados entonces todos los objetivos de Inglaterra posteriores más allá de las luchas del poder que hay es necesito mercados y como vos bien decís en el antiguo inicial de Popham era más que nada era una aventura era ir a buscar el tesoro por eso no atacan Montevideo que era la lógica militar sino atacan Buenos Aires y al no tener una orden formal para hacer un protectorado porque esa orden no estaba porque esa aventura no había estado no puedo negociar con los criollos entre comillas exactamente hubo muchas negociaciones hubo acá se juraron 33 vecinos corteños por su majestad británica y es casi seguro porque el libro se perdió se lo llamaron los tres pero es casi seguro que Castel y Savera juraron por una británica si sin duda gracias por agregar ese dato porque si se me pasó a indicar tal como decís al no tener una orden no podían asegurarle a los criollos si vamos este es un protectorado entonces lo más probable es que si hubiera desahogo no hubiera existido también los criollos hubieran jugado 100% en pos de mantener a los británicos había antecedentes de colonias que se habían habían pasado a formar parte del imperio británico y cuando hacen arreglos nuevamente entre las potencias devuelven la colonia con lo cual acá estaba el antecedente no lo voy a apoyar si termino dependiendo otra vez de España claro es lo que le decía Belgrano a Crawford o sea no te vamos a apoyar después nos van a pasar a cuchillo todos y Bereford se escapa con la ayuda de gente del partido criollo entre ellos Nicolás Rodríguez Peña y Niceto Padilla digamos no es no no totalmente para ver este tema de quienes colaboraban o no no lo que era el partido criollo como se comentó después es decir este grupo que empezaba a pensar en independencia que tampoco la tenía claro porque no tenía ni régimen político ni nada ese grupo de verdad estuvo negociando con los ingleses totalmente y Bereford fue un gran apoyó en Inglaterra por la independencia de estos territorios o sea que él siguió trabajando a pesar de que nunca más volvió y se fue a Portugal y luchó en la guerra de la península él siguió apoyando la idea de la libertad Martín matió sus órdenes creo que en Bailén si no me equivoco sí sí totalmente bueno otro factor es la masonería ahí está entrando las primeras logias de la independencia y hay contactos con los grupos criollos y los ingleses incorporan en esta invasión las primeras logias de la masonería sí sí absolutamente absolutamente que era por eso también hay tanto resentimiento contra los masones justamente venían de los más españoles y los católicos que veían accionar pro independencia y antimonárquico y eso me imagino que es lo que ha llegado hasta nuestros días en este odio hacia las masonerías que bueno gracias efectivamente hay que recordar que la iglesia en su momento sacó una una gula en contra de como que te haga mortal la masonería era muy anticlerical no antireligioso la masonería no es antireligiosa pero sí era anticlerical justamente así que bueno muchas gracias Marcelo por tu aporte fantástico bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no bueno ya les agradezco a todos por haberme acompañado en esta primera charla espero que les haya gustado y bueno los esperamos el domingo que viene vamos a tener una charla de Alejandro Machado y perdón el sábado que viene vamos a tener la charla de Alejandro que ya déjenme recordar cuál era tan bueno no soy no me acuerdo todo de memoria este Paurei Dujarric y Plentis vamos a hablar sobre arquitectos un dandy y un escocés en bailes es muy poético Machado y el domingo vamos a estar dando una charla gratuita hoy o mañana voy a subir el link a a a la página de Historia Digital así que se van a poder registrar directamente ahí así que bueno les agradezco muchísimo a todos por haberme acompañado espero que hayan tenido un excelente día que hayan encontrado la charla entretenida y nos vemos entonces el fin de semana que viene hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.